Hola chicos, assalamu alaikum, bienvenidos a su canal True Love. El día de hoy vamos a empezar hablando sobre en que les dejé con la gran intriga de la sorpresa que Yanchir me brindó el día que yo llegué al aeropuerto de India Calicut. Yanchir me brindó el día que yo llegué al aeropuerto de India Calicut. Parte de la historia en cómo nos llegamos a encontrar termina en este video. Y la historia empieza así. Como ustedes sabrán, cuando yo llegué al aeropuerto de India, como les conté en el video anterior, Yanchir llegó con su tía. El cual, ella fue la que me colocó el hijab por primera vez. Ella fue la que prácticamente me dio la bienvenida al Islam. Después de eso, yo tuve que salir para ya poder por fin irnos a casa. Donde yo pensé que por fin llegábamos a casa. Y cuando salí del aeropuerto estaba toda la familia, toda la familia de Yanchir. No les miento que toda. Por ahí sale Yanchir. Lo que pasa es que aprovechamos en venir a este paseo para poder también relajarnos un poco. Que nuestros hijos también se distraigan. Hello, Yanchir. Yanchir. Hello. Y bueno chicos, no me distraigo y les sigo contando la historia. Cuando yo ya llegué al aeropuerto, ya salimos todo. Encontré a la familia de él ahí. Estábamos, yo saludé a sus padres por primera vez. A todos sus tíos, sus primos, sus sobrinos. No les miento que llegaron como algo de seis carros. Y aparte se fueron en mototaxis. En otorroncha, como lo dicen allá. Y estuvimos ahí haciendo, saludándonos, conociéndonos. Y cuando en eso Yanchir me llama a un lado. Pero la mamá de Yanchir no nos dejaba para nada ni un segundo estar a solas. Y es porque. Porque en el Islam no existe la parte de que tú puedes, por ejemplo, dar la mano. O estar a solas con tu pareja antes del matrimonio. ¿No? Entonces ella nos dijo, miren, ya vámonos a la carro. Porque tenemos que ir a la tía Malo Amay y al tío Baba. Que yo, el tío Baba es el hermano de mi suegra. Entonces ellos viven cerca al aeropuerto. Subimos al taxi. Y se suponía de que yo tenía que sentarme al lado de Yanchir. Pero la señora dijo, no, yo me siento al medio. Yanchir allá y Fatima aquí. Y bueno, nos sentamos así. Pero como ustedes sabrán, pues no siempre la intriga. Siempre de que qué va a pasar y todo. Yanchir en el carro, en el taxi, me dice. Te tengo una sorpresa. Yo digo, ¿qué? ¿Qué sorpresa? Cuando lleguemos a la casa de mi tía, no abras los ojos, me dijo. Yo, ¿ah? ¿Por qué? Yo no me imaginaba nada. Se los juro que nada. Y ya, cuando llegamos a la casa de la tía. Saludé todo. Me hicieron entrar a una habitación. Supuestamente porque yo quería un baño urgente. Casi dos días viajando amigos y familia. Entonces dije, no. Tengo que bañarme. Y bueno, llegué. Por favor, prestenme a la valla. Y cuando en eso entra a la habitación, su prima de Yamshir, Yumi. Hello, Yumi. Ella, sé que me estás viendo. Y me dijo, Fátima, 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 Tata. En India utilizan mucho el Tata. Al menos en Kerala, ¿no? Utilizan el Tata para las mujeres y el Kaka para los hombres. Exactamente como escucharon. Kaka. Es por respeto. Especialmente en los musulmanes. Por ejemplo, si la persona menor es una persona menor que yo. Ellos tienen que decirme Fátima, Tata. Como diciéndome hermana o señorita. Es un respeto como don o doña, ¿no? Y en el caso de Yamshir le dicen Babuti Kaka. Yamshir es Yamshir. No es su nombre. Pero Babuti es como un apodo. Entonces le dicen Babuti Kaka. Yo sé que se están riendo. Pero ese es el respeto que existe en Kerala. En la religión del Islam. Y bueno, entonces llegamos a la casa de los tíos. Todo. Y cuando llegué. Ya abrimos la puerta. Todo. Y Yumi me dice. Fátima, Tata. Excuse me, excuse me. You close. Que cierren los ojos. Cierren los ojos. Entro a la habitación. Y no les miento. Que toda la vestimenta para yo casarme. Estaba en la cama. Así. Todo. Tal cual. Maquillajes. Los zapatos. Las joyas. El velo. El vestido. Todo. Todo. Todo lo que es. Todo. Exactamente. Todo lo que yo iba a necesitar en el día de mi matrimonio. Eso fue la gran sorpresa. Yo. Para mí. Es una. Grandísima sorpresa. Que nunca voy a olvidar. Fue un detalle muy lindo. Muy hermoso. No me negué en casarme. Porque yo ya me iba con esa idea. Yamshir ya había pedido las manos a mis padres. Pero yo no pensaba que iba a ser ni bien yo llegué a India. Y bueno. Hasta el día de hoy. Yo no me arrepiento. ¿Por qué hicieron eso? Porque yo llegué en el 27 de mayo a India. Cuando estábamos ya celebrando Itmubarab. Que es el mes de ayuno para nosotros los musulmanes. Es el mes de ayuno para nosotros. Donde rezamos todo el día. Donde no comemos pues desde las cuatro y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces en ese mes como solo es dedicado para Allah. Para Dios. Para poder solamente rezar el Corán. Oraciones. Arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y toda esa cosa. No se pueden celebrar fiestas. No pueden ver matrimonios. Ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Entonces yo no. Si yo no tuve un matrimonio. Como de repente están acostumbrados a ver a las chicas cuando se casan aquí en India. Con una linda fiesta. Con todo el buffet. No. No. No lo tuve. Solamente fue el Nikah. Que es como que el compromiso. ¿No? Que donde mi esposo me entregó el dote. Donde me entregó el dote. El dote si me lo entregó ese día del Nikah. Lo celebramos todo. Fui a la iglesia y todo la cosa. A la mezquita perdón. Fui y todo. Y bueno. Me estoy saliendo del tema de la emoción. Entonces por eso. Llegamos. Perdón que me distrajeron aquí. Unos chicos que me dijeron amiga. Y no sé por qué. Llegamos. Me vi todo eso. Y yo me quedé muy sorprendida. Llamé a Yamshir. Y le dije a Yamshir. Mira esto. ¿Qué pasó? Dice Yumi que me caso ahora. Entonces me dice. Sí. Esto fue la gran sorpresa. Y que era que yo me casaba ese mismo día. Que llegué a India. A las 3 de la tarde. Yo llegué a India. 10 de la mañana. Y me casé a las 3 y media de la tarde. Y bueno. Así yo. Primero no les voy a mentir. No fue que yo dije ya de un momento a otro. Me quedé en shop casi por dos horas. Dije Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo lo único que hice es. Pensar bien las cosas. Llamé a Yamshir a un lado. Obvio que estaba mi suegra ahí. Pero como ya no entendía nada. Hasta ahí. Entonces no tuve ningún problema. Entonces yo le dije. Mira. Acá me están diciendo que me caso ahora. Yo sé que me vine con esa decisión. Porque ya habíamos hablado. Pero no pensaba de que esto iba a ser así. Ni bien yo pisé India. Entonces yo te quiero pedir. Que me prometas. Que no me vas a defraudar. Que las cosas van a ser tal y como nosotros hemos hablado. Porque es un paso muy grande el que yo voy a dar. Es una decisión muy fuerte. Entonces él me dijo que yo no me preocupara. De que él nunca va a jugar conmigo. De que él se case una sola vez en la vida. Y que yo no tenga miedo de eso. Que él no me iba a decepcionar. Y que si él ha hecho todo esto. Es porque me ama y no quiere perderla. Yo hubiera querido mucho que Yamshir esté aquí. Pero ustedes sabrán que nosotros no tenemos nadie que nos ayude. Y mis dos hijitos no pueden estar solos. Están en el parque. Están muy muy felices. Corretiendo por aquí. Corretiendo por allá. Y yo quise venir a este lado. A este sitio. A este parque. Porque que más que una estatua de una pareja besándose. Puede representar el gran amor que se tienen. Y yo creo que en mi caso es igual. Por ese motivo. Es que yo decidí venir a este parque. Para que sea un fondo lindo. Un fondo muy diferente. A donde yo les he venido mostrando. Y bueno chicos. Así empezó. Entonces ya tomamos la decisión. Hablé con él y todo. Me cambié. Yumi me hizo el Mailandi. Hay una foto que les voy a poner ahí. Donde ella me hizo el Mailandi. Mututi. Que también es la primera hermana de Yamshir. Me hizo el maquillaje. Ella pinta muy lindo. Muy hermoso. Y después. Entre ellas dos. Que tienen casi la misma edad. Que es 22, 23 años. Mututi. Ella se casó. Cuando yo ya estaba en India. Perdón. Ya la encontré casada. Y Yumi recién se casó hace un año. Entonces. Ellos me ayudaron mucho en todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Mututi. Yumi. Y nada. Entonces. Me alistaron todo. Y salimos. Rumbo. Hacia la mezquita. Porque ahí nos estaba esperando el Cali. El Imán. Y para poder ser. Para poder por fin comprometernos. ¿No? Vaya, vaya. Cuando llegué yo a la mezquita. Gracias a Dios. Alhamdulillah. Había. El secretario del Imán. Hablaba español. Que es Mohamed Ali. Asalam Aleikum Mohamed. Él hablaba español. Fluido. Tal cual. Entonces. Él me dijo. Fátima. Ven un momento. A un lado. Me llamó todo. Y me dice. Yo sé que tú no vas a entender nada. De lo que el Imán te diga. Pero yo te garantizo. Que te voy a traducir. Tal cual es. Y si no me crees. Luego te lo voy a dar escrito. Todo lo que el Cali va a hablar. Y si tú lo. Le preguntes a otra persona. Lo puedes traducir. No hay ningún problema. Y bueno. Entré en confianza con él. Con Mohamed. Y lo único que sí. El punto en el que él me dio más confianza. Como para poder yo creer. En él. En que me iba a traducir. Tal cual decía el Cali. Es que él me dijo. Tú sabías. O has estudiado. Que en el Islam. Existe los. Que el hombre pueda tener. Este. Cinco matrimonios. Yo le digo. Sí. Sí lo estudié. Me dice. Bueno. Entonces. Es obvio que en tu familia no va a pasar eso. Porque yo que sepa. La familia de Yamshir. Nadie. Ni su padre. Ni sus tíos. Ni sus primos hermanos. Han llevado en práctica. Este. Este. Este derecho que les dan a ellos. ¿No? Como hombres. Como hombres musulmanes. Entonces me dice. Es una familia que no participa de eso. Pero yo. Para evitar problemas luego. Para prevenirte. Que tú puedes pedir. En tu certificado de matrimonio. En la parte de atrás. Que. Este. Discúlpenme. No saben. Creo que estoy grabando. Ay. Este ruido. Y bueno. Perdón. Disculpen. Chicas. Esperemos que se vayan pronto. Bueno. Entonces. Este. Así pasó las cosas. Y como yo ya. Estaba ahí. Alí me dijo. Mira. Tú puedes escribir. En tu certificado de matrimonio. Que en la parte de atrás. Pueda decir. De que. De que tú no aceptas. Los cinco. Las cinco mujeres. Que tu esposo se case por cinco veces. Ni nada. Porque. Tanto. Como es el derecho. Para que ellos puedan casarse. Cinco veces. Es siempre y cuando. La primera mujer acepte. Ellos tienen que pedir permiso. A la primera mujer. Si es que la primera mujer. La primera esposa. No acepta. Ellos no pueden casarse. No están con el permiso de hacerlo. Y si por A o B. La mujer acepta. La primera esposa acepta. Ellos tienen que darle. A las cinco mujeres por igual. Por ejemplo. Es un ejemplo. Si a uno le compra. Si a una le compra. Unas zapatillas ribo. O nada. Y no sé. A las cinco mujeres. Tienen que comprarlo por igual. La misma marca. Porque. Hay ciertas mujeres. Que existen. Aunque digamos que no. Que el Islam. Que es otro país. Es la verdad. Las mujeres aquí. Son muy interesadas. Esa es verdad. Es la purita verdad. Son muy interesadas. No tanto por esto. De que. De que el dote. O toda la cosa. Si no. Que simplemente ya. Su creencia. Su manera de ser. Es así. Bueno. Entonces. Ellos. Ali me dijo a mí. Mohamed Ali me dijo. Mira. Si tú no aceptas. No hay ningún problema. Tú tienes que poner ese pequeño detalle. Atrás de tu certificado de matrimonio. El Kali lo lee. El Kali le recalca a Yamshir. De que tú no aceptas nada. Y que nunca va a ser permitido hacer eso. Y ya está. Firma a él. Firmas tú. Y firma el Kali. Entonces. Él no puede casarse otra vez. Es un pecado que lo haga. Porque ya lo firmaste. Es porque yo ya di la orden. Y no solamente lo hice yo. En el rubro que conozco. De latinas convertidas al Islam. Mi amiga Begu también lo hizo. Cuando se casó con un pakistaní. En la parte de su partida de matrimonio. Del Islam. Atrás. Ella se casó acá en Perú. Se casó en la mezquita de Magdalena. Ella escribió atrás. De que ella no aceptaba. Las cinco mujeres dentro del matrimonio. Y bueno chicos. Así fue. Así fue como yo me llegué a casar. Me traducieron tal y como dijo el Kali. El Kali me abrazó. Porque como yo no tenía a mi padre a mi lado. No tenía a mi padre conmigo en ese día del matrimonio. Entonces el Kali dijo. Que él hacía en representación de mi padre. Que él es el padre. Es mi padre. Es mi padre. Perdón. Dentro del Islam. Y que yo nunca iba a estar sola aquí. Que cualquier cosa que llamaba. O la familia de Yamashiraga. Yo siempre podía llamarlo a él. Y contar con él. Y que no había ningún problema. Él me entregó a mí. Hacia Yamashir. En el día de mi matrimonio. Y yo más que bendecida. Que me entregue un Kali. Es como que si habláramos de un sacerdote. Él me entregó. Y le dijo a Yamashir. De que me cuide como la piedra más valiosa del mundo. Que él debe sentirse bendecido. Porque Alá le dio a una mujer. Que de diferente cultura. De diferente religión. Cambió toda su vida. Y se convirtió al Islam. Que soy una de las personas. Que él debe valorar por encima de todo. Eso fue lo que le dijo el mismo Kali. Entonces Yamashir. Le hizo prometer. Que iba a cuidarme. Que iba a hacer todo. Y ahí fue donde Yamashir. Entregó mi dote al Kali. Como que si entregar a mi padre. Como que es un cambio. Que es un seguro de vida para la mujer. El dote es todo derecho. Es un derecho de toda mujer musulmana. Te lo pueden entregar en joya. Un dote puede ser un departamento. O puede ser dinero. O lo que sea. En mi caso mi dote fue. Una cadena de diamantes con oro. Los aretes también de diamantes con oro. Y fue la cadena. Los aretes. Y el anillo que tenía la forma de un corazoncito. Ahí les voy a poner la foto. Y ya les voy a contar en otro video. La historia que tuvo mi dote. Y bueno. Y así chicos. Así empezó todo. Alhamdulillah. Todo marchó bien. Obvio que fue. Algo muy. Muy emocionante para mí. Porque no lo pensé. Y nada chicos. Gracias a Dios. Todo marchó bien. De ahí que me casé. Salimos. Todo. Yamashir me puso también el dote. Después que fue bendecido por el Kali. Me puso el dote. En la ceremonia. Ahí también les voy a poner otra fotito. Donde yo lloré. En ese momento que me puso. Porque es como que así ya. Está nuestro matrimonio sellado. Es como que si me pusieran el anillo de matrimonio. En el catolicismo. Me entregó el dote. Y la tía de Yamashir me lo acomodó. La que me puso el hija. La tía Bunelama. Ahí también va a salir en la foto. Donde yo estoy llorando. Y ya está mi traza acomodándome el dote. Y bueno chicos. Así fue todo. Así fue todo. Como fue mi matrimonio. En el mismo día que yo llegué a India. Ese fue el matrimonio religioso. Se podría decir. Porque luego el matrimonio civil. Fue el 18 de julio. Porque registro. El esto de la corte. No pudo darme un ticket. Este. En corto plazo. Tuvo que casi pasar dos, tres meses. Para que me puedan casar por la corte en civil. Y bueno chicos. Así fue. Después volvimos a la casa. Ahí recién. Fue la entrada triunfal. A la casa de los Tirunilat. En la casa de Yamashir. En la casa de sus padres. Nosotros vivimos en Calicut. En India. En Kerala. Calicut. En el depart... En la distrito. En la... Perdón. En la ciudad de Totumukán. Ahí estuvimos. Cuando llegamos. Yo recontra nerviosa. No sabía qué hacer. Y cuando en eso Yamashir me dice. Tú sabes lo que tienes que decir al entrar a mi casa. Y yo le digo obvio. Lo estudié. Y la palabra que uno dice. Cuando entra a la casa. Primero. Pones el pie derecho. En la puerta. En la entrada de la casa. El pie derecho. Y dices. Bismillah. Y Rachman. Y Rachim. En el nombre de Dios. Entro a esta casa. Entro a esta casa. Y ahí sí. No les voy a mentir. Que fue. Un llanto. Muy emocionado para mí. Porque dije. Tan grande es el mundo. Tan grande es la fe. Tan grande es el amor. Que tan solo imaginarme que yo vivía al otro lado del continente de Yamashir. Al otro lado del mundo. No hablaba su religión. No era de su religión. Nunca lo llegué a conocer en persona. Y que de un momento a otro. Estábamos juntos. Estábamos felices. Estábamos contentos. Habíamos llegado a cumplir nuestro sueño de casarnos. Fue algo muy emocionante. Ahí yo no pude más. Y de frente pedí a Yamashir. Que por favor me llevara a mi habitación. Para poder. No quise llorar. Delante de mis suegros. No lo quise hacer. Entonces ya después. Me fui a la habitación. Y llamé en ese momento a mi madre. A mi padre. Porque cuando yo llegué a India. No tenía batería el celular. El toma corriente era muy diferente a la entrada de mi celular. Entonces. Fui a la habitación. Cargué el celular. Y ni bien cargó. Llamé a mis padres. Para poder darles la noticia. ¿No? Y así chicos. Y luego. No se pierdan el otro video. Que en el otro video. Voy a hablar. De las pequeñas ceremonias. Que me hicieron. Dentro de la casa de Yamashir. Porque yo llegué a la casa de Yamashir. A las seis de la tarde. Y el ayuno terminaba. A las seis y media. Entonces. Ellos sí o sí. Armaron una pequeña comida. Una pequeña fiesta. Entre nosotros. Porque fue en mes del ayuno. Que no se podía hacer fiesta. No se podía invitar. A toda la sociedad. Dentro del pueblo de Yamashir. Y nada. Alhamdulillah. Estoy muy feliz. En el próximo video. Les contaré. La segunda parte. De mi matrimonio. Muchísimas gracias. Asalamualaikum. Chicos. Chicos. Gracias por ver el video.